El Nuestro Noticiero El Nuestro Noticiero Barrio Santa Marta de Tunja contará por primera vez con servicio de gas natural Secretaría de Salud de Yopal impulsa programa para la prevención de violencia intrafamiliar y abuso sexual Predios de la Plaza del Sur de Tunja pasarán de nuevo a ser administrados por la Alcaldía de Tunja Sanare comprometida con Hospital de Yopal Todo un éxito sorteo del super extra navideño Del 3 de julio al 17 de septiembre se disputarán juegos interdocentes Banda Sinfónica Juvenil de Boyacá representará a Colombia en Perú Alcaldía de Yopal comprometida con la población discapacitada Inicia una nueva propuesta radial por parte de la Alcaldía Mayor de Tunja en Positiva 101.1 FM Energía Positiva es el nombre del magazine institucional impulsado por la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Tunja El cual está enfocado a transmitir de una manera fresca y diferente las noticias Interesante, moderna, sé que va a gustar, de alguna manera me sorprende a los compañeros porque conocían muy bien el oficio Y muy contento porque es una forma también, un vehículo que nosotros tenemos para llegar a la gente Si bien quizá hemos pecado de falta de información, nos hemos dedicado a trabajar Ahora ya tenemos un vehículo, un medio con el cual los tujanos van a conocer cuáles son los pormenores Y el quehacer permanentemente de la administración El grupo de trabajo cuenta con profesionales de la comunicación que tendrán de ahora en adelante La tarea de mantener informados a los habitantes de la capital boyacense Con energía positiva como lo habíamos planeado, llevamos ya varias semanas detrás de este proyecto Es una alianza estratégica con la gente de Positiva 101.1 Queríamos mostrar una propuesta diferente a lo que se ha venido realizando en la radio Tunjana Claro está respetando cada uno de los programas que en la mañana se realizan en nuestra radio local Lo que queremos es que nos escuchen y apuesten por esta nueva y novedosa propuesta que les estamos presentando Sociedad, cultura, deportes y actualidad serán los temas que con ética, responsabilidad y compromiso Desarrollarán estos profesionales para dar a conocer a los tunjanos la objetividad e imparcialidad de las noticias El gobernador del departamento de Casanare, Marco Tulio Ruiz, anuncia una gran inversión para el sector salud En el primer día de sesiones ordinarias de la asamblea departamental, se dio inicio a la mesa de salud Que contó con la presencia del gobernador del departamento, Marco Tulio Ruiz Y donde el gerente del hospital de Yopal, Edgar Alberto Dinas, presentó los estados del ente prestador de salud Y los progresos que este ha tenido durante su administración Además, la Secretaría de Salud se comprometió en la entrega de los equipos para la adecuación del nuevo hospital de Yopal El gobernador se mostró satisfecho por lo realizado con la Duma Departamental Y ratificó su compromiso con la salud en el Casanare Vamos a poner a funcionar el hospital antes de diciembre Y pues ya los recursos del local regional fueron aprobados Hoy me llegó la noticia de que el lunes ya tenemos la certificación para que nos consignen esa plata A las arcas del departamento Y en las arcas del departamento pues haremos el convenio con el hospital Para que el hospital a la vez pues contrate las instalaciones y coloquen los equipos a funcionar El dinero para las obras de la construcción y adecuación de las vías de acceso al hospital de Yopal Está listo y muy pronto se dará inicio a estas obras Que son necesarias para un normal funcionamiento del nuevo hospital de la ciudad Al cual no se le ha podido tener en total funcionamiento A pesar de las millonarias inversiones que se le han hecho para tal fin El puente que hacía falta para el acceso al hospital pues también ya entregaban los diseños Y vamos a hacer una adicional a la plata que se mandó al municipio Para que esta vía quede concluida Y así podamos llegar a un feliz término con esta obra que tanto necesita el departamento de Casanare La entrega y adecuación del policlínico de la comuna 5 de Yopal Es otro de los compromisos del gobernador con la salud de los casanareños Para la entrega de este centro prestador de salud Se necesitan alrededor de 12.300 millones de pesos Dinero que será aportado por el departamento por concepto de regalías y OCAD departamental El departamento tiene recursos de regalías y tiene recursos de OCAD departamental Y pues no recomiendan que saque crédito Sino que más bien se desaplacen los 12.300 millones de pesos que vale la dotación Y pues así cumplir también y poner a funcionar este hospital materno infantil La empresa cementera Holcim de Colombia rindió informe de desarrollo sostenible del año 2012 La empresa de cementos Holcim rindió un informe del desarrollo sostenible correspondiente al año 2012 La cual dedicó sus esfuerzos al tema de la educación, competencias ciudadanas y otros temas de interés para la comunidad boyacense El año pasado fue un año muy importante para nosotros desde la inversión social de la empresa Creemos profundamente que el desarrollo en los temas de educación y en los temas productivos Es un eje fundamental para el desarrollo de esta región tan importante para el departamento y para el país El año pasado dedicamos todo nuestro esfuerzo a los temas de educación A los temas de comunidad de aprendizaje especialmente En la parte de educación ambiental y de competencias ciudadanas Los retos ambientales por parte de esta importante empresa serán puntos claves para aportar al desarrollo de la ciudadanía Es un día muy importante dar a conocer los resultados de nuestra gestión del año pasado No solo tuvimos un buen año en cuanto a facturación y despacho de cemento Sino que nuestros indicadores técnicos mejoraron, nuestros indicadores ambientales mejoraron Vamos a compartir con todos los amigos de la prensa de Boyacá el informe en detalle Tenemos muchos planes a futuro, aunque este año ha arrancado un poco suave en lo que ha sido el consumo de cemento Somos optimistas de tener un segundo mejor semestre Y de que nuestro producto orgullosamente hecho acá en Boyacá Siga llegando a las principales obras boyacenses y de Colombia Las estrategias comerciales por parte de la empresa tendrán como objetivo Posicionar aún más la marca Holcim y aumentar sus ventas del producto Inician horas para la construcción de la planta modular de suministro de agua en Yopal, Casanare Se dio inicio al armado de tanques en fibra de vidrio en la planta modular de tratamiento de agua en la vereda La Vega Que potabilizará 400 litros por segundo con los cuales se surtirá agua potable a la ciudad de Yopal durante 24 horas del día Bueno, hoy puedo manifestar con satisfacción de que el trabajo que venimos haciendo en la planta modular Invito a la comunidad a que pase por la vereda La Vega y puede ver los resultados de ese trabajo comprometido de este gobierno Con el tema del agua de la ciudad Todos saben que recibí una ciudad sin agua 170 mil ciudadanos no tenían agua en Yopal Hoy estamos en un plan de emergencia y contingencia Estamos trabajando y continuamos haciéndolo en los estudios y diseños del nuevo producto de Yopal Pero ante todo con la planta modular Hoy ya podemos decir que este proceso va, yo diría que muy adelantado Y esperamos que los resultados se den en uno o dos meses ya La construcción de estos cuatro tanques en fibra de vidrio se realizará los procesos de flaculación, decatación y cloración Los cuales irán unidos a ocho filtros pulidores Que serán finalmente los que envían el agua potable directamente a la red de distribución para los habitantes del municipio Y así inicia la solución ante la problemática del agua que se ha venido viviendo en Yopal durante dos años y medio Los boyacenses participamos en la consolidación de un modelo de desarrollo integral Del cual nació el contrato plan para Boyacá Con visión hacia la conectividad vial, el turismo, la agroindustria, productividad y competitividad Estamos invirtiendo en la defensa y seguridad de nuestro territorio Atención integral a la mujer, infancia, adolescencia, adulto mayor y población con discapacidad Desarrollo, promoción y posicionamiento de las siete maravillas de Boyacá Estamos avanzando porque Boyacá es una maravilla Ahora dos mil doscientos cincuenta millones al mayor Si su merced lo que quiere es suerte, compre la lotería de Boyacá Acompáñenos a Boyacá esta vez con Satrips Más que un medio de transporte, una manera de redescubrir este territorio increíble y majestuoso Tan fascinante como mágico Prepárense para explorar muy de cerca la provincia de Ricaurte Ustedes irán a bordo de nuestro Zebra Car Zebras Trips, un viaje de aventura en el municipio de Villa de La Ibar Visítenos Esta es Tunja Una ciudad muisca, colonial, republicana, moderna y contemporánea Por donde caminas encuentras historias, las paredes hablan La piedra vive y transmite algo más de ti, del ayer y de mañana Tunja, un museo a cielo abierto para cuidar y preservar Protege nuestra historia Por una ciudad museo, todos somos red Plan de manejo especial de protección del centro histórico Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja Hechos de verdad Protege nuestra historia Cuarto Congreso Nacional de Padres, Pastores y Maestros de Niños El Fuego del Maestro Del 16 al 19 de agosto de 2013 Desde España, Pastor y Psicólogo Juan de Jesús Varela Conferencista asociado Enfoque a la Familia Pastora Carmen Lilia Montes de Oca Ministerio Infantil Fortalezas Apóstoles Yamil y Flor Garzón Anfitriones, Pastores Gustavo y Dalila Barrera Informes, celulares 314-234-1433 y 310-303-0051 Lugar, Auditorio Filadelfia Tunja, calle 22, número 849 Valor, 55 mil pesos Incluye, congreso y hospedaje Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti El servicio de gas natural para el barrio Santa Marta de la ciudad de Tunja es un hecho Uno de los barrios más pobres de Tunja, como lo es el barrio Santa Marta Contará de ahora en adelante con el servicio de gas natural Gracias a la gestión del concejal Anderson Mendivelso El barrio Santa Marta está ubicado en el oriente de Tunja Es un barrio extrato uno con muchísimas necesidades En vías, en servicio público, en seguridad Desde hace más de 10 años Inicié este propósito y este objetivo De que este sector de la ciudad estuviera gasificado Pues hace algunas semanas La empresa Gas Natural Cundiboyacense Me notificó de la aprobación del proyecto Después de esta larga espera Ya han sido instaladas las redes Y ya en algunos días Todas estas familias tunjanas Empezarán a disfrutar de este servicio de gas natural Tan esencial, tan necesario Para la subsistencia de ellos Obvio esto les abaratará O les bajará costos Y es una noticia importante Con el fin de cumplir estos objetivos Y brindar una mejor calidad de vida A estos ciudadanos tunjanos Más de 40 familias se están viendo beneficiadas Quienes se estaban atravesando Por una situación difícil Por la falta de este servicio La Secretaría de Salud de Yopal Lanza programa para la prevención De violencia intrafamiliar Y abuso sexual Con el plan de prevención colectiva Y la red del buen trato La Secretaría de Salud de Yopal Busca prevenir los casos de violencia Intrafamiliar y el abuso sexual La idea es que el municipio Pueda mitigar toda esta problemática Y que este flagelo social Que se está presentando en el municipio Pues pueda disminuir La línea de salud mental Ha venido implementando actividades Y estrategias Gracias a la administración municipal Y estamos llegando A todas las comunidades En las diferentes comunas Y corregimientos No solo hemos llegado En el área urbana Sino también hemos llegado En el área rural Este plan de la lucha Contra la violencia Y el abuso sexual Se extendió en todo el municipio Donde la administración municipal Pretende mitigar Estos actos en la ciudad Su tarea más difícil Fue poder entrar A masificar este programa El cual tuvo su punto de equilibrio Con la escuela de padres Donde se han obtenido Muy buenos resultados Pues en un inicio Fue bastante difícil Pues debido a que Una de las estrategias Que estamos utilizando Es la implementación Del proyecto de escuela de padres Este es un proyecto Que ha venido siendo Fundamentado En las diferentes instituciones Y de verdad No había mucha receptividad De parte de docentes Y estudiantes Pero estamos utilizando Una estrategia muy buena Y es donde hay Cinco estanes En las diferentes temáticas Eventos de interés De salud pública En salud mental Y en cada salón Se habla Y se expone De la temática El avance Durante el proceso Ha sido bastante importante Llegando a todos Los hogares yopaleños Donde se ha visto Una notable reducción De casos de violencia Intrafamiliar Registrando de esta forma Una de las estadísticas Más bajas en el país El concejal Pedro Pablo Salas Nos habla sobre la problemática De la plaza de mercado del sur Los predios de la plaza del sur De la ciudad Volverán a ser administrados Por la alcaldía de Tunja Así lo dio a conocer En sesión adelantada En el consejo de la ciudad Hay una situación crítica En las plazas Tanto públicas Sur y norte Un abandono En inversiones Una amenaza De cierre De la plaza de ferias Por parte del ICA Donde se vende el ganado Y estamos en un En un cuello de botella Que se ha resuelto Que era el tema De titularidad de predios Que ya está en manos Del municipio Y esperamos que el alcalde Comience a ejecutar Los mil millones de pesos Que están Del crédito De los 35 mil millones Según el concejal Salas Son muchas las problemáticas Que deberá atender De ahora en adelante La administración municipal El tema Ya relacionado Con el tema de seguridad Desaseo Pero sobre todo Un concepto de pérdida De clientes Porque hoy La pululación De plazas privadas Están dándole Una muerte lenta A las plazas públicas Pero los impactos sociales Son diferentes Mientras en una plaza Privada Son pocos Los actores El dueño Y algunos empleados Estamos hablando Que las plazas No existen Como actividad De rentabilidad económica Más allá de ofrecer Obviamente un sistema De regulación de precios Para la canasta familiar Se espera que el complejo De servicios del sur De la ciudad Mejore la prestación De servicios Para las miles De personas Que adquieren Los productos De la canasta familiar Duma departamental De Casanare Comprometidas Por la puesta en marcha Del hospital De Yopal La mesa de salud Del departamento En sesión ordinaria De la asamblea departamental Con la presencia Del gobernador Dio inicio al proceso Para superar La crisis de la salud Que se vive en Casanare Y donde la falta De atención Y de un hospital De tercer y cuarto nivel Ha cobrado la vida De muchos llaneros Que no son atendidos A tiempo Los diputados Se mostraron satisfechos Por el ejercicio realizado Puesto que el gobernador Expresó su compromiso Con la salud De los casanareños Y la disposición De brindar una solución Pronta a este álgido tema Ha habido un compromiso Muy importante Uno Que a partir del mes de agosto Se inician las obras Internas Dentro del hospital De las vías Del mismo pontón Que ya se entregaron Los diseños Y que se va a hacer Un adicional Para lograr Desempantanar La entrada Hacia el hospital El otro tema Importante Es que los recursos Del local Los 9.300 millones Que se aproban Para entrar a operar Los equipos Serán pasados Al hospital A más tardar La otra semana Ya hay un comunicado Donde entregan Los recursos La semana entrante Y poder Para que el hospital Contrate Y a más tardar En cuatro meses Podamos tener También al servicio Los equipos Que llevan Más de ocho años Allá pudriéndose En el hospital La secretaria De salud Del departamento Iniciará el proceso De entrega De los equipos Y las instalaciones Del nuevo hospital De Yopal El cual Lleva varios años Determinada su construcción Y aún no se ha puesto En funcionamiento Para beneficio De los llaneros Hoy consideramos Que hemos logrado Avanzar un tema Muy importante Del hospital Porque la puesta En marcha Que lo logremos De aquí a diciembre Si mi Dios Lo permite Del tercero Y cuarto nivel Eso va a permitir Desempantanar Y ya acabar Con muchas muertes Que han habido En Casanare Por el tema De las remisiones La puesta en funcionamiento Del hospital De la comuna 5 De Yopal Es otro de los temas Que se tocó En esta mesa Puesto que este Ayudaría a descongestionar El área de urgencias Del hospital de Yopal Que es la única entidad Que presta este servicio En la ciudad Hacen falta Los recursos Para los aires Y para la señalización La propuesta Es que se pase El proyecto completo Estamos totalmente de acuerdo Y para que de una vez Por todas Se ponga a funcionar La red de urgencias Que tiene que asumir El municipio La S de Yopal Y de igual manera Poder Desempantanar El tema de urgencias Que se tiene hoy en día En el hospital regional Si yo fuera millonario Tendría un mejor carro El viaje de mi sueño Realizaría De verdad no tendría En una mansión Yo viviría Empleado no sería Si yo fuera millonario Ahora 2.250 millones al mayor Si su merced Lo que quiere es suerte Compre la lotería de Boyacá Lotería de Boyacá Esta es Tunja Una ciudad muisca Colonial Republicana Moderna Y contemporánea Por donde caminas Encuentras historias Las paredes hablan La piedra vive Y transmite algo más de ti Del ayer Y de mañana Tunja Un museo a cielo abierto Para cuidar Y preservar Protege nuestra historia Por una ciudad museo Todos somos red Plan de manejo especial De protección Del centro histórico Secretaría de Cultura Y turismo de Tunja Hechos de verdad Protege nuestra historia Lo que tiene que ver La infraestructura avial Estamos planteando Que es fundamental Por supuesto Conectar Las cabeceras municipales Entre sí Hacer las vías secundarias Y presionar al país Y al gobierno nacional Para que nos haga La red primaria Poyacá de corazón Poyacá se atreve Su fuerza Su campo Su gente Poyacá Se atreve Los hijos Hoy forjan La historia Y se atreven A cambiar Poyacá Poyacá se atreve Juan Carlos Granados Gobernador Gerente de la Lotería de Boyacá Invita a jugar El extra navideño La venta del super extra navideño Tuvo gran impacto En los boyacenses Al igual que los grandes premios Que fueron entregados Que gracias a la unión De las loterías Se logró un gran trabajo Y para la venta Del segundo extra navideño Se espera Una mayor premiación Tenemos un premio mayor De 6 mil millones de pesos Tenemos muchos premios Secos De 500 millones De 200 De 100 De 30 De 20 millones de pesos Tenemos un carro Último modelo Tenemos iPads Tenemos Bonos Tenemos Recambios Tenemos algo adicional Que implementamos Para este sorteo Y que lo vamos a seguir Implementando Para los posteriores Que no lo habíamos hecho El 6 de julio Que no lo ha hecho Ninguna Lotería En ninguno de los juegos Extraordinarios Es premiar Además del lotero Además del comprador Premiar también A los taquilleros ¿Quiénes son los taquilleros? Los taquilleros Son aquellas personas Que entregan la billetería Al vendedor Al lotero Y queremos también Que ellos se hagan Parte integral Digamos De la premiación De este super extra navideño La invitación La invitación por parte Del gerente De la lotería De Boyacá Es a que los boyacenses Compren el extra navideño Y la lotería De Boyacá Y así apoyen Al departamento Tengan la oportunidad De ganar dinero Premios Y lo más importante Contribuir Al sector de la salud Bienvenidos a Deportes En TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Y recuerden Que esta sección Es con el auspicio De la lotería De Boyacá Juegos interdocentes Fueron inaugurados Por parte de BIRDER En la ciudad de Tunja De los juegos interdocentes Del sector educativo Esto en convenio Con la Secretaría de Educación De la ciudad de Tunja Y el Instituto de Recreación Y el Deporte Estamos realizando Los juegos interdocentes Y administrativos Del sector educativo En esta oportunidad Estamos realizando Y desarrollando Los terceros juegos Para los docentes Ha sido una actividad Muy buena Es complementaria Como les digo Para sus jornadas De trabajo Es un rato De esparcimiento Es un rato De recreación Y pues es Para que ellos Se diviertan Practiquen Hagan actividad física Y pues practiquen Su deporte favorito Se tiene programado Manejar el ajedrez El atletismo El fútbol 7 Baloncesto Bolíbol Villar Tenis de mesa Tenis de campo Esas disciplinas Entre otras Pues que Se le tienen Programados Para todos Estos Docentes Que de una O otra Manera Pues no Practican El deporte En sí Como disciplina Y no lo tienen Como una Actividad diaria Entonces Es un rato De esparcimiento Un rato De recreación No es competitivo Es para Hacer Uso Del tiempo Libre Y como Jornada De Actividad Complementaria A sus jornadas De trabajo Bienvenidos a Cultura En TV Noticias Boyacá Y Casanare Un noticiero Con sentido social Y recuerde que esta sección Es con el auspicio De la Lotería De Boyacá Banda Sinfónica Juvenil E Infantil De Boyacá Representarán El Departamento Y a Colombia En Perú Gracias al esfuerzo De la Alcaldía Municipal Algunos patrocinadores Privados Y a la Asociación De Padres De la Escuela Infantil Y Juvenil De Música De la Ciudad De Tunja Se logró Conseguir Los recursos Para estar En Perú Representando A Tunja Gracias al esfuerzo De la Alcaldía Municipal Y de algunos Patrocinadores Privados Y de la misma Asociación De Padres De la Escuela Infantil Y Juvenil De Música De la Ciudad De Tunja Logramos Llevar a cabo Conseguir Los recursos Que nos permitirán Estar en Perú Representando A Tunja Con este gran Elenco musical Porque tendremos 47 músicos En escena En Perú Que estarán Dejando el nombre De la ciudad Muy en alto Y obviamente De todo el país Este festival cultural Tiene como objetivo Dejar en alto A la ciudad De Tunja Gracias al talento Que aportarán Estos niños Niñas Y jóvenes El tema Es que Hay un itinerario Donde ellos Harán una presentación En Perú También harán Un recorrido Por varias ciudades También haciendo gala Pues del talento Musical Que tienen Y obviamente Esto es un festival Internacional Con el que contará Presencia De muchos países Entonces nosotros Como país No nos podíamos Quedar por fuera Y sobre todo Como ciudad La escuela infantil Y juvenil De música De Tunja Representará A la ciudad De manera tal Que se dará A conocer El talento Existente En estos jóvenes Que con su preparación Y disciplina Dejarán en un buen nivel A la capital boyacense Y por ende Su reconocimiento A nivel nacional Si fuera millonario Tendría un mejor carro El viaje de mi sueño Realizaría Deudas no tendría En una mansión Yo viviría Empleado no sería Si yo fuera millonario Ahora Dos mil doscientos cincuenta millones Al mayor Si su merced Lo que quiere es suerte Compre la lotería De Boyacá Lotería De Boyacá La tercera línea De desarrollo De nuestro departamento Será la línea Del turismo A esa sí Que le vamos a abrir Una gran avenida Nosotros creemos Que el departamento Tiene posibilidades Turísticas Con los atractivos Que tiene La larga Muy ancho Del territorio De su abrazar Boyacá Se atreve Su fuerza Su campo Su gente Boyacá Se atreve Los hijos Hoy borgan La historia Y se atreven A cambiar Hoy Boyacá Se atreve Juan Carlos Granados Gobernador Esta es Tunja Una ciudad Muisca Colonial Republicana Moderna Y contemporánea Por donde camines Encuentras historias Las paredes hablan La piedra vive Y transmite algo más de ti Del ayer Y de mañana Tunja Un museo a cielo abierto Para cuidar Y preservar Protege nuestra historia Por una ciudad museo Todos somos red Plan de manejo especial De protección Del centro histórico Secretaría de cultura Y turismo De Tunja Hechos de verdad Protege nuestra historia Alcaldía de Yopal Comprometida Con la población Discapacitada La población Con discapacidad Del municipio De Yopal Recibirá En el marco De los cumpleaños Del municipio Ayudas técnicas Y una buseta Para facilitar La movilidad Para esta comunidad Se va a hacer entrega Esta buseta Para los niños Con discapacidad Una buseta Que en el parrano De llanero Nos prometió Equión Y que la doctora Luz Meri Muy insistentemente Ella buscó Esta buseta Que es muy importante Para el centro Hipoterapia Porque con este Medio de transporte Podemos llevar Los niños A que hagan Sus terapias Y su recuperación En el centro Hipoterapia Asimismo Ese mismo día Vamos a hacer La entrega De 189 Ayudas técnicas En tiendas Por sillas de ruedas Cojines Antiescaras Colchonetas Antiescaras Que son para La rehabilitación De las personas Con discapacidad Estos elementos Son de gran utilidad Para estas personas Especialmente Para los niños Y niñas Que acuden Al centro De hipoterapia Pues ahora Pueden contar Con este medio De transporte Que les facilita El desplazamiento Hasta allí Estas 189 Ayudas técnicas Consisten en Sillas de ruedas Cojines Y colchones Antiescaras Para las personas Que padecen De algún tipo De discapacidad Así como Las 45 Ayudas técnicas Del mismo tipo Gestionada Por la gestora Social De Yopal Ante la gobernación Del Casanare Son bastante altas Son 3550 Si no me paso Son bastante Los discapacitados En el municipio De Yopal Nosotros les decimos Personas con condiciones Especiales Cierto Porque ellos Pueden tener Una limitación Pero eso no los hace Excluyentes De nuestra sociedad Por el contrario Ahorita estamos manejando Desde la secretaría Y toda la alcaldía De Yopal Un enfoque diferencial Para nosotros Todas las poblaciones Son iguales Tienen las mismas condiciones De pertenecer A cualquier programa De los que maneja La secretaría De acción social Y las diferentes secretarías Del municipio de Yopal Desde los jardines De la casa El fundador Transmitió TV Noticias Boyacay Casanare Y recuerde encontrarnos En las redes sociales Y en Youtube Como TV Noticias Boyacay Casanare Y en la página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos Los titulares De la presente emisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!